Tuvieron que pasar cuatro jornadas para que el conjunto potosino consiguiera su primera victoria en esta campaña. Los dirigidos por Memo Vázquez mostraron una mejoría de juego a los que venían presentando las tres jornadas anteriores, donde mostraban una defensa endeble. Mientras que para Cholos esta no fue su mejor noche, ya que su portero Jonathan Orozco tuvo varias desatenciones que le permitieron a San Luis anotar los dos goles que sentenciaron el encuentro. Dejando a Axel Werner sin participación y mandando a Barrera en la banca, Guillermo Vázquez sigue moviendo piezas y finalmente el Timotel de San Luis encontró un once que le diera el primer triunfo en este torneo, el cual comenzó la primera mitad con un estilo de juego diferente y metiendo mucha presión al rival. Al minuto 20, Tijuana dio el primer susto para los visitantes, ya que los fronterizos se animaron a tirar puerta, pero el guardameta de San Luis se encontraba muy bien posicionado y pudo tapar el disparo. Sin embargo, al minuto 24, Nico Ibáñez no perdonó y mandó un golazo a primer palo, sorprendiendo al arquero Orozco. Para la segunda mitad, San Luis no bajó los brazos y fue por más goles, consiguiendo el segundo tanto al minuto 51, cortesía de Ramiro González, quien entró sin ninguna marca al área rival, lanzando un testarazo certero al arco para poner el 2-0. Cholos, por otra parte, trató de reaccionar, pero la mejoría en la defensa de San Luis le impidió acortar distancias al equipo final, dejándolos sin posibilidad de poder anotar. Al final, el resultado fue favorable para los potosinos, ganando 2-0, dejándolos como séptimo de la tabla, para ahora concentrarse en Chivas, equipo al cual visitarán este sábado a las 5 horas. San Luis metió dos goles y nosotros no fuimos capaces de meter ninguno. Se mereció, vinieron a hacer su trabajo, lo hicieron, consiguieron los goles, y a partir de ahí seguir analizando lo nuestro, tratar de seguir mejorando. Creo que hoy en la parte ofensiva dimos un paso hacia adelante, aunque no hayamos metido gol. Contento por el esfuerzo grande que hizo el equipo en una plaza muy complicada, un equipo que juega bien, que tiene jugadores peligrosos, pero el equipo se comportó a la altura, haciendo un juego muy completo, sobre todo defensivamente. Y bueno, es importante sacar 3 puntos porque ya habían pasado algunas jornadas y no habíamos sumado lo que esperábamos, entonces creo que nos viene bastante bien porque los muchachos han trabajado fuerte. Ahorita será importante la recuperación del grupo porque hizo un gran esfuerzo, y obviamente esperamos un Chivas motivado, un Chivas que con un entrenador, con un gran entrenador como lo es Víctor, pues seguramente va a mostrar otra cara. Y pues nada, ya veremos cómo lo vamos a enfrentar, pero bueno, esta victoria nos viene bien para seguir viviendo para adelante.